Otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mi encamara lenta Sonando una canción de los noventa Y antes de que me arrepienta, quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Con la nota que tengo siento que te estoy viendo 20-20 La visión perfecta, bebecita, tú a mí me dañas la mente Tú eres una abusadora, cuando lo menenas tú me enamoras Quiero que me hagas la batidora, lo que vaya a hacer vamos a hacerlo ahora Dale lento, métele violento, guéllame sin miedo y dale movimiento Déjame sentirte pegarme a tu cuerpo, cuando tú te doblas que rico te siento Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que te miro, maricota, tú te ves Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien Porque cada vez que te miro, maricota, tú te ves Quiero decírtelo en secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Un cho, dos, cho, tres, cho, un poco de sal, limón y tequila Móntate mi nota, baby, vacila, está saliendo el sol y no se acaban las pilas Y aquí salimos en Rulay, andamos con las notas, prende en high Yo nunca había visto un booty a tu side Y ya quiero darte rapa, papay Quiero que sepas que me gustas, girl Después de aquí dime qué vamos a hacer Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel Pa' mí tú estás perfecta, mujer Quiero que sepas lo que siento con esta canción Quiero abracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decírtelo de frente sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta para mi corazón Para mi corazón Tú eres perfecta para mi corazón ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.